Soy Batman. Hola, muy buenas, bienvenidos a CleanFilm. Hoy os vamos a enseñar cómo agrupar capas en After Effects. Primero vamos a explicar qué es una capa. Una capa es cada archivo que colocas en tu línea de tiempo. Cada vídeo, cada foto, cada imagen, cada sólido... ¿Vale? Cada uno de esos archivos se considera una capa. En resumen es todo lo que añadas a este cuadro de aquí. Todo lo que metas aquí se considera una capa. Para que lo entiendas mejor, vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás montando un vídeo y tienes todas las tomas de tu vídeo en la línea de tiempo. Ahora quieres añadir una transición desde negro, añadir un par de títulos a diferente escala... Y quieres hacer eso para cada toma. Al final te quedarás con 20 o 30 archivos... ¿Archivos? Al final te quedarás con unos 20 o 30 archivos. E imagina que quieres modificar alguno de ellos. Tienes que buscarlo en la línea de tiempo. Para ello lo que vamos a hacer es agrupar capas. Para hacer esto tenemos que seleccionar haciendo clic en todas las capas que queramos agrupar... Manteniendo la tecla Control apretada. En este caso hemos cogido los dos títulos... El sólido negro que es la transición que hemos creado... Y el vídeo que queremos. La opción de agrupar capas se llama Precomponer. Y la podemos encontrar en la pestaña de capas... Precomponer... O apretando Control, Mayus y C. Otra forma de hacerlo es hacer clic derecho sobre uno de los vídeos que has seleccionado... Y ahí tendrás la opción de Precomponer. Le pones el nombre que quieras... Activa la pestaña de Transferir todos los atributos a la nueva composición... Y esta casilla de aquí, si la tienes activada, te va a ajustar la línea de tiempo al vídeo más largo que tengas. Si la desactivas, te la va a ocupar toda la línea de tiempo. De aquí para allá. Con la opción que queramos le damos a Aceptar. Lo bueno es que todo lo que modifiques en la precomposición se va a modificar también para el vídeo final. Y hasta aquí este vídeo. Si tienes cualquier duda, la dejas en los comentarios. La resolveremos lo más pronto posible. No olvides suscribirte para tener más vídeos. Y aquí hay más vídeos que irán después de este, que es la lista de reproducción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita a la campanita a la campanita a la campanita a la campanita.